Y estamos grabando, tienes dos cuentas atrás, vamos allá, 3, 2, 1, Débora La tercera y última cuenta atrás, no hay más, vale Me lanzo de cabeza, suelto los brazos Claro, tienes que soltarte de la barandilla, si no te sueltas de la barandilla te quedas ahí, vale Te sueltas de la barandilla y luego te lanzas Es más difícil soltarse así, vale, porque así los brazos mismos son obstáculos para pasar Pon las manos un poco más abajo, más abajo, a la altura de tus caderas, vale Ahora simplemente te inclinas para adelante y te dejas caer o te lanzas, vale Todo está ok, última cuenta atrás, 3, 2, 1, Débora Hostia, la zapatilla No, la puedes recuperar, ahí donde ha caído, por suerte, la puedes recuperar ¡Débora, ¿qué tal? ¡Ya te puedes desproteger! ¡Débora, ¿qué tal? ¡Te ha gustado! ¡Débora, ¿qué tal? Ooo, hola, hola ¡Oh, hola, hola! ¡Estoy curto! ¿Qué tal? Gracias.